Queremos simplificar la expresión dada. Para hacer esto, simplificaremos esto en partes. Primero simplificaremos el cúbico de 8 al cuadrado. Luego simplificaremos 15, aumentaremos el poder de tres mitades, y luego finalmente simplificaremos 135, elevaremos el poder de la mitad. Una vez que simplifiquemos cada una de estas piezas, simplificaremos esta fracción. Entonces, comencemos simplificando la raíz cúbica. De 8 al cuadrado, el cúbico de 8 se simplificará perfectamente porque 8 es un cubo perfecto. 8 es igual a 4 por 2, y 4 es igual, a 2 por 2, entonces 8 es igual a 2 en cubos, entonces podemos escribir esto como la raíz del cubo. De 2 cubos al cuadrado, por lo que dentro de los paréntesis, el cúbico de 2 cubos se simplificaría a un factor de 2, pero entonces estamos cuadrando esto, lo que nos da 4. Ahora simplifiquemos 15 elevar el poder de tres mitades. Para hacer esto, escribiremos 15, elevaremos el poder de tres mitades en forma radical donde si tenemos a, eleva la potencia de m dividida por n esto es igual a la raíz enésima de a a la m, así que observa como el denominador del exponente racional nos dice el índice y el numerador nos dice el exponente. Entonces, durante 15, aumenta el poder de tres mitades. Como el denominador es 2, vamos a tener una raíz cuadrada. Cada vez que tenemos una raíz cuadrada, entonces podemos dejar fuera el índice de 2. Entonces el radical sería 15, eleva la potencia de 3 porque el 3 es el numerador del exponente racional. Ahora la raíz cuadrada de 15 al cubo se simplifica porque 15 al cubo tiene un factor cuadrado perfecto de 15 al cuadrado. Podemos reescribir esto como la raíz cuadrada de 15 al cuadrado multiplicado por 15, y nuevamente, la raíz cuadrada de 15 al cuadrado se simplifica perfectamente a un factor de 15. Entonces, esto es igual a 15 raíz cuadrada 15. Y ahora vamos a simplificar 135, elevar el poder de la mitad, entonces 135, eleva el poder de la mitad en forma radical, nuevamente porque el denominador del exponente es 2, vamos a tener que raíz cuadrada 135, elevado a la primera. Porque el numerador del exponente racional es 1 pero cuando el exponente es 1, sabemos que podemos dejarlo. Entonces, queremos determinar si 135 tiene algún factor cuadrado perfecto, así que veamos en la factorización prima de 135. 135 es igual a 5 veces 27. 27 es igual a 9 por 3, y 9 es igual a 3 por 3. Entonces la factorización prima de 135 sería 3 veces 3 veces 3 veces 3 veces 5. Y 3 por 3 son 9 es un factor cuadrado perfecto y, por lo tanto, esto se va a simplificar. La raíz cuadrada de 3 por 3, o el cuadrado de 3 cuadrados es igual a un factor de 3, entonces se simplifica a 3, raíz cuadrada 15. Y ahora juntemos todas las piezas y simplifiquemos esta fracción. Sabemos que la raíz cúbica de 8 al cuadrado es igual a 4. Sabemos que 15 a las tres mitades de potencia es igual a 15 raíz cuadrada 15. Y sabemos que 135 a la mitad de la potencia es igual a 3 raíz cuadrada 15. Y ahora podemos simplificar. La raíz cuadrada 15 dividida por la raíz cuadrada 15 se simplifica a 1. 15 y 3 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 5 3 en 15. Ahora multiplicando, observe como el numerador tenemos 4 por 5, que es igual a 20, y el denominador es solo 1, y por lo tanto, esto se simplifica muy bien a 20. Espero que hayas encontrado esto útil.